Después de que me baje de aquí, espero pegarme una de estas. ¡Una borrachera! ¡Una borrachera! En la canción, se pasaron las calles del el pueblo, con muchos de los que paran bien. ¡Me ayudaron a su fecha! ¡Vamos a la que le lleves! ¡Todo te va a, todo lo feliz! Nosotros vamos a un gusto para vivir ¡Y vamos a tener fecha! ¡Divertil, ser feliz! ¡Más de forma! ¡Ya no nos hacemos! ¡Todo lo vamos a hacer otra! ¡Que nos tomaremos desde la fiesta! ¡Como besaremos! ¡Vamos a educarnos! ¡Que nos lo bailamos! ¡Vamos a trabajar! Vamos a ver si todavía vale la escala. 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 Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver.